Realmente es muy necesaria que se declare la emergencia sanitaria, que este COVID lo que nos está poniendo sobre la mesa es algo, bueno, que sabemos pero que de alguna manera hemos naturalizado, que es la injusticia estructural en la cual vivimos. Que bueno, vos te podés pasar la vida mandando tu plata a Panamá, no pagando impuestos, y podés llegar a ser presidente y después quizás robás una gallina y no te dan ni siquiera la prisión domiciliaria, ¿no? Y en nuestras villas hace 13 años que el macrismo está en la ciudad de Buenos Aires, no puede ser que tres años después no haya agua en la Villa 31 de Retiro. Es imposible que uno pueda mantener las medidas mínimas de higiene que regla el COVID si vos vivís asinado y si vos vivís sin agua. ¿Qué le genera a usted, con todo esto que me decía, cuando referentes opositores, referentes del macrismo, referentes de Cambiemos, como Fernando Iglesias, declararon ayer, nosotros hubiéramos gestionado mejor la pandemia? Bueno, tuvieron cuatro años para gestionar un país y lo dejaron en llamas, y no hace falta, digamos acá ninguna ideología, hace falta ver los números de la UCA, los números del INDEC. Fueron cuatro años realmente horribles para los sectores populares, donde lo que más se perdió fue el trabajo, que es lo único que te ordena y es lo único que te da dignidad. Siempre está ese verso de que a la gente humilde le gusta vivir de un plan, la verdad que no, le gusta tener un trabajo como Dios manda, en blanco y como corresponde. Bueno, eso es lo que más se destruyó en la época macrista. A ver, esta epidemia, este COVID en manos del macrismo, estaríamos ahora como Bolsonaro o como Brasil, ¿no? Donde teóricamente se pone la economía por encima de la salud, pero no es mentira porque ni economía ni salud. ¿Es escéptico con respecto a la salida de la cuarentena, con respecto a la solidaridad con la que la sociedad va a salir de la cuarentena? ¿O cree que quizá un poco esto nos abrió los ojos, nos abrió la cabeza y nos va a hacer un poco mejores? Mira, la verdad que yo creo que ningún derecho te lo regalaron, sino que siempre los derechos se consiguen por la lucha. No creo que pasada la pandemia, el que tuvo su corazón siempre en el dinero, el que fue un fondo buitre, el que es un buitre va a seguir siendo un buitre y va a seguir intentando, bueno, sacar beneficio de donde sea. De hecho, a ver, hay gente sin irnos a un fondo buitre que pagás con la tarjeta mental y te cobra un recargo. Bueno, son usureros, son ladrones. Ese va a seguir siendo igual. Por eso creo que el camino es la lucha de las organizaciones y un Estado que redistribuya le guste o no le guste al, bueno, al ambicioso que nunca le va a gustar redistribuir o dar un poquito de su plata.